¡Hola, Ander! ¡Hola, Gaby! Bienvenidos a nuestra casa, el restaurante Agorregui de Ígara. Yo soy Bea y junto a mi marido Gorka llevamos este restaurante. Llevamos ya 16 años aquí. Es un restaurante pequeñito, damos unos 25-30 cubiertos cada día. Y bueno, sobre todo entre semana trabajamos con un mercado y cada fin de semana se trabaja un poquito más el menú degustación y la carta. Todo es producto de temporada. Tenemos mucho cuidado en cómo elegimos el proveedor. Y tenemos a Gorka y a su equipo para demostrar que con poco precio se puede hacer un gran menú. Qué buena pinta tiene todo, ¿no? Y tiene una mano Gorka de poco, ¿eh? Soy Gorka Arcelus y bueno, os voy a hacer un lupa gorri a la sartén con un canelón de hongos y luego una crema de foie. Los productos es un lupa gorri que me traen de un caserío de cistona. Luego utilizamos unos hongos de arroz pide. Luego el foie que nos trae Agorregui, que es un foie de primera calidad de la zona de Landas. Para mí es muy importante, bueno, tener producto kilómetro cero, sobre todo por su calidad y sobre todo para ayudar a los necasaris, agricultores y ganaderos de nuestra zona. Es uno de los primeros que empezó con lo del kilómetro cero. Entonces, para el canelón, en un asoté ponemos el aceite con un poquito de ajo, añadimos el hongo, lo salteamos, echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo retiramos. Ya solo así, eso ya... En esa misma asoté lo que hacemos es echar un poco la mantequilla y añadimos la harina. Y lo que hacemos es un arroz. Luego vamos a añadir el caldo de pollo y cuando ya la velute ya esté hecha, que es como una crema suave, añadimos ya los hongos. Y hervimos un minutillo y ahora con esto rellenamos el canelón. Una vez que hacemos el canelón, nos vamos a ir a hacer la crema de foie. Para la crema de foie, lo primero que hemos hecho es echar el caldo de pollo, añadimos los lados de foie, sal, pimienta, dejamos que hierva un poquito y luego al final añadimos la nata. Dejamos que hierva unos 10 minutos, pasamos por la turmix y este es el resultado. Y con la crema de foie ya hecha, vamos a desvizar el muslo del humagorri, que luego lo haremos a la sartén. A ver, este plato se me ocurrió porque veo que el humagorri es un producto que no está mucho en las cartas de los restaurantes y me parece un producto buenísimo. Se ve que es un pollo un poquito más amarillento, el muslo es más estirado, la carne es más cersa, es un poquito más dura que el pollo normal, que el otro, pero al final me hace la pena porque el sabor, lo gana todo en el sabor. Ya tenemos todo listo para el emplatado. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de la crema de foie en el medio del plato, luego vamos a poner el canelón, añadiremos otro poquito de crema de foie por encima del canelón, un poquito de jugo de carne y a los lados pondremos el pollo. Echaremos un poquito más de la salsa de carne y terminaremos con unas escamas de sal y unas flores. Bueno, pareja, pues nada, aquí tenéis el pollo lumagorri con la crema de foie y el canelón de hongos. Pues nada, ya sabéis dónde nos encontramos y gracias por habernos escuchado y hasta cuando queráis. Un abrazo a todos. Agur. Agurte.